bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poca edición hola mis miscrapters ya no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por el canal no dudes en suscribirte que es totalmente gratis y actives el de las notificaciones para que te sigues un vídeo y no te pierdas ningún vídeo de minecraft poca edición ahora nos encontramos con un algo increíble y maravilloso solamente quédate hasta el final que ya sabes que siempre te muestro la instalación lo que viene siendo de todos los addons en minecraft poca edición y si tenemos el addon de hidra mi miscrapter que lo que reemplaza pues viene reemplazando lo que vendría siendo un airo golem y miscrapter y como ya saben que a mí me gusta siempre poner los mods en pelea ahorita en esta ocasión lo vamos a poner a pelear para ver cuánta resistencia y resistencia tiene contra al Wither mi miscrapter así es que vamos con el vídeo muy bien a aparecer viéndolo bien si está un poco grande mi miscrapter si está un poco grande lo que vendría siendo este increíble y maravilloso mod a ver hasta darle aquí reanudar el juego y ya aquí está mi miscrapter tenemos este el minecraft poca edición ahora si vamos a ponerlo luchar lo que vendría siendo con este increíble y maravilloso el peor enemigo de minecraft poca edición a ver tengo una última cabeza para ti y ahí estás solamente nos alejamos un poquito para que no produzca tanto lag ahí está pero si le está atacando lo que vendría siendo mobs ocultos no le está prestando prestando mucha atención lo que vendría siendo siendo a hidra mi miscrapter a ver ey Wither por acá fucking Wither ahí está ya 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 lo captó mi miscrapter mira aquí está se están atacando entre sí pero como le dio el efecto lo que la ceguera pues no le va a atinar mi miscrapter qué pasó qué tanto estás haciendo ey aquí está tu enemigo hasta ahora sí dale ahora sí atáquense atáquense masivamente no importa que rompan este este mundo ustedes destrozense vamos a ver si tiene tanta resistencia a ver si éste le hace competencia porque lo que vendría siendo los los anteriores jefes si le hicieron competencia pero vamos a ver duro si se puede se están enfrentando cara a cara así vamos a ver le está bajando prácticamente al Wither de poco a poco pero tenemos posibilidades a que sí sí le de mi miscrapter a que le gane que hay una apuesta ya apuesto que si bien ya ya activó lo que vendría haciendo su escudo mi miscrapter y ahí están atacando lo que vendría haciendo los pequeños y maravillosos Wither pequeños mi miscrapter hay que esperar a que se regenere regenerate ahí está ahora sí la pelea épica de el Wither contra lo que vendría siendo Hydra mi miscrapter ya saben que si quieren ver las peleas épicas no se acerquen tanto porque van a producir tanto lag miren ah le aguantó la pelea casi lo destruye mis miscrapter bueno ahorita yo me encargo en destruirlo no se preocupe a ver no es cierto hay que colocar lo que vendría siendo otro donde está a ver donde estás esos bloques aquí está hay que colocarle otro otro hidra dije hidra está lo que de hierro colocar aquí lo que vendría siendo esto uno dos creo que no se cartera el aero golem como allá como el Wither son prácticamente muy diferentes por qué digo eso por qué no se captea ahí está ahí tenemos otra competencia dale duro ya lo destruiste serías muy muy tonto si no lo destruyes aquí está dale duro si se puede otro hidra si se puede si se vieron casi la competencia lo que vendría haciendo el Wither una hidra pero ponerle dos hidras al Wither prácticamente no se compara a mi miscrapter dale duro que si se puede ya ya la derrota ya está dando por vencido el Wither destruyete muere ahí está ya murió y en todo lo que vendría siendo la explosión explosión masiva que ocasionó este Wither que nos dio la hidra cuando murió creo que nos habrá dado ahora se agarró lo que vendría siendo esto se habrá dado diamante bueno vamos a descubrir la experiencia se quiere venir conmigo mi miscrapter vamos a matar ya que en cuanto le falta a ver vamos a matarte para ver que nos das compañera hidra al parecer si es muy resistente como lo están viendo aquí mi miscrapter vamos dale todo 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 y eso que lo estoy haciendo con una hacha perfecto una hacha de hierro mi miscrapter vamos a matarlo o sea es más resistente a ver ya hay que cambiarlo hay que poner una espada de diamante mmmm aquí está creo que esta es la espada más fuerte aquí mi miscrapter del juego y este aquí está ya murió y nos da diamante si mi miscrapter donde está ahí está nos da diamante mi miscrapter como estamos viendo aquí al matar lo que vendría siendo hidra nos da 2 de diamante y eso sería todo por el video mi miscrapter me hubiera gustado más que resistiera oh tanto el ataque masivo produjo es esta gran épica pelea ya ven siempre dejo los mundos todos rotos mi miscrapter pero no se preocupen mi miscrapter ya que casi que ese es el robot con razón cambio tanto su apariencia bueno yo que vamos a dejar el video por aquí mi miscrapter si te gusto el contenido solamente te digo que me regales un grandioso like que ya saben que no pagan por los likes mi miscrapter denme un grandioso para que vean que si les gusta el contenido regalame su grandioso like no olviden suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del video y ya si eres nuevo por el canal suscríbete denle like comenta que otro addon review textura quieres para minecraft poke edition ya que me despido yo se punto y aparte nos vemos hasta en un siguiente video bye bye miscrapters para instalar addons es una forma muy segura y muy sencilla de hacer solamente vas a la descripción del video descargas lo que vendré haciendo en el link de descargas el mc pack una vez que los hayas desinstalado en el mc pack le das un click y automáticamente minecraft te lo importara y ya cuando hayas importado el resource y el big hero le dan a editar cualquier mundo ese lapicito significa que estas editando cualquier mundo mundo mi miscrapters no te preocupes a que edites de cualquier mundo de todos modos en cualquier versión de minecraft poke edition funciona hay que esperar un momento y ya una vez que ya estemos aquí en complementos va activas primero el paquete de recursos hidravos y al igual que el paquete de comportamientos hidravos agradecimientos especiales para mousecraft 101 siento que ya te había hecho review a lo que vendría haciendo esto de anteriores views o otras cosas bueno eso sería todo dale a suscribirse a su canal que ahí está youtube sería mousecraft 101 y ya eso sería todo por el video de miscrapters suscríbanse dale dale like comenta y si te gustó el comentario como puedes compartir lo que vendría siendo este video en tus redes sociales es hora si nos vemos hasta en un siguiente video bye bye miscrapters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que archives las notificaciones y no te pierdas ningún video de minecraft poke de edición 前 pouvez vemos en el canal mira ahí en el canal en la atención en la atención